¿Qué tal amigos del Garage de Pepino? Yo soy Cabeto y el día de hoy, bueno, ya estuvimos acá viendo una colección bastante interesante y nos están pidiendo que si podemos anunciar varios autos a venta y vamos a empezar con este Honda Sir y pues bueno, sigan el video para ver más sobre este auto y si están interesados, escríbanos aquí al teléfono de WhatsApp y ahora sí que, pues vamos a mostrarles un poco más. Bienvenidos al Garage de Pepino. Si eres nuevo en el canal, nos gusta ir a la pista, vamos a rutas de 4x4 hacemos reviews, algunas restauraciones, pero sobre todo coleccionamos autos especiales. Suscríbete y dale a la campana. Este es el Honda Sir, ¿qué son? 2000, ¿no? 2000. 2000, que trae todo el look de Rápido y Furioso. Estas LEDs se pueden apagar, digo, para el que no le guste, pero el chiste es que trae todo el look de los autos que se robaban, los trailers ahí en Rápido y Furioso y pues bueno, es un auto que está, pues ahora sí que en muy buenas condiciones, digo, lo estamos viendo aquí en la sombra, pero se ven muy buenas condiciones y está muy tocado para, pues ahora sí que pista y nos van a explicar un poquito más a fondo de qué es lo que trae. Es un Sir que últimamente han subido bastante de precio, han sido bastante coleccionables y pues suspensión Coni. Trae suspensión Coni con New Speed, trae rines Enkei originales RPF1 en 15 pulgadas, con llantas Aferich Semi Slicks, nuevecitas, no han rodado ni 5 kilómetros. Sí, del taller vinieron para acá a guardarlo. El motor es un B20 que se preparó para la categoría Super Turismo 1, yo lo utilicé en un BMW tubular en la temporada 2019, le quité el motor porque entraron los motores K en las carreras y este se volvió un poquito más lento que aquellos, pero este motor lo único que le hice para dejarlo más de calle, le quité los árboles de levas Skunk que traía y le puse unos originales de Sir, trae cabeza B16 de Sir, el bloque B20, con bielotas, pistones, anillos, cigüeñal, todo trabajado para carreras y logró, así como lo ven ya sobre este coche montado, 196 caballos de fuerza a 8000 revoluciones, trae su caja de Sir original, headers, líneas, el silenciador Magnaflow inoxidable, trae múltiple de admisión Skunk, trabajado y porteado, la cabeza está porteada, y en cuestión de lámina el coche estaba muy bueno, se le acaba de dar una súper restaurada, no tenía ningún golpe, pero sí se hizo un trabajo de jalatería impecable, sí, impecable, la pitura se ve bastante bien, sí, 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 las calcomanías de Vitec que traen los costados son las calcomanías originales, costaron 2000 pesos las calcomanías, calaveras originales de marca Honda, de más de 12 mil pesos nuevecitas, sus haches rojas, bueno, trae el lip trasero, el alerón trasero original, que era una opción de compra cuando compraba estos coches, y las vestiduras se hicieron sobre los asientos originales de un Sir 2000, que son las cabeceras huecas, porque el 99 traía la cabecera sellada, y se hicieron sobre unos de 2000, con piel, 100% piel, tanto en la parte frontal como trasera, y el centro son alcántara de Volkswagen, de Cupra. De Cupra, exacto. Volante forrado en piel original, funciona en bolsas de aire, aire acondicionado, trae pedales, ahí sí me vi medio bagueto, trae pedales, trae unos pedales de GTI, me gusta mucho ese pedal. Ese look de aluminio. Y se los puse de GTI, y su palanca original forrada en piel. Sí, que el auto está, luz LED, impecable, o sea, se ve muy bonito para la gente que le guste este tipo de, de autos, el look es... En la noche alumbra precioso. Sí. Trae sus faros de halógeno, también los FOX, que eso solo prende en color, con el switch. Que esas luces se le pueden cambiar de color, las puedes prender, apagar, sin problema. En este caso, las pusimos en verde, nada más por el tema de Rápido y Furioso. Pero bueno, logos, Honda, Mugen, Amel, están en amarillo, por ejemplo. Naranja, blanco, rojo. Es mucho el look que se le... Estos coches les va bien. O sea, no es algo que realmente nos fascine, pero en el coche le va. No, y es, digo, nosotros que buscamos más originalidad, no, pero para el look de, de, este... Del auto. Del auto, para el look tuneado y eso, este es un auto que, bueno, que la verdad es que, es, bastante, bastante buen auto y, y rarísimo se ver, no pega, porque está un poquito bajo, pero... Con los 15 sí pega en los topes muy grandes, Ok. Pero, casi en ninguno, todo en este pega. Ok. Y si se ve, se ve, como piano, negro, negro, negro con, todo su brillo, y ahora sí que, pues ya saben, si están interesados en el auto, que nos llamen, que nos llamen, les voy a poner de todos modos aquí el precio, nada más para los que estén interesados, ya saben que, no, no, vengan luego a decirnos, que es que estos autos, que la madre, que, que bueno, aquí, ya sabemos lo que cuestan este tipo de cosas, entonces, no curiosos, solo conocedores, como quien diría. Y pues listo, ¿algo más? ¿Qué crees que sea interesante saber del auto? Pues no, tiene, marca en el clúster, setenta y algo mil kilómetros, pero, el motor, está, con menos de, quinientos kilómetros, que se le montó, y para montarlo, se le hizo un refresh, un overhauling, que le decimos, de todo, anillos, se asentaron, este, las camisas, etcétera, entonces, está prácticamente nuevo, no echa una sola gota de humo, no tira un solo, una sola gota de aceite, nada, todo perfecto. Pues bueno, pues ahora sí que, muchas gracias por ver el video, y ya saben, escríbanos aquí abajo, si están interesados, y pues suscríbanse al canal, de todos modos, gracias Raúl, por cierto.